Lo que ha sido y es noticia, la cola feliz, con Mariela Celis y Nelson Bocaranda, Circuito Éxitos. Bueno amigos, con mucho placer, muchísimo placer, tengo en el teléfono al doctor Alberto Panis Mondolfi, especialista venezolano en microbiología y virología y director asistente del laboratorio de microbiología del Icahn School of Medicine del Mount Sinai Hospital en Nueva York. Es venezolano, es compañero, amigo de muchos años aquí. Así me alegra mucho porque él participó de un grupo que descubrieron que el COVID-19 se ataca al cerebro. Él es especialista venezolano en microbiología y virología y con ese equipo del departamento lograron las primeras imágenes microscópicas del virus SARS-CoV-2 en el cerebro. Es un aporte que dicen suma a la secuenciación del genoma del virus. Pero no quiero quitarle tiempo para que tú mismo nos lo expliques. Alberto, un gran abrazo y saludo a toda la familia. Gracias, Nelson, y gracias por el espacio. Bueno, sí, ha sido un hallazgo de serendipia y ha sido un hallazgo sorprendente porque, como comento, no lo buscábamos, ¿no? Veníamos un poco preocupados por la cantidad de reportes que surgían acerca de las potenciales manifestaciones neurológicas que se ligaba a la infección por el virus y decidimos entonces que era hora de echar un ojo al material de autopsia que estábamos generando, que estábamos, por demás, en una situación privilegiada porque estábamos en la ciudad de Nueva York, uno de los epicentros de la pandemia. Así es. Correcto, y fuimos uno de los... teníamos un equipo aguerrido de patólogos que estaban dispuestos a hacer las autopsias, que hasta ahorita no había habido mucho material de autopsia porque desconocíamos a ciencia cierta cuáles eran las regulaciones de bioseguridad, desconocíamos muchos aspectos biológicos del virus y mucha gente no se arriesgaba a hacer las autopsias. Pero creo que en eso fuimos aventajados y desde el principio de la pandemia aquí en el Departamento de Patología y Medicina Molecular y Celular el equipo de autopsia se puso las botas y empezamos. Analizando las muestras de cerebro, en realidad lo que observábamos era que los cerebros estaban normales y que microscópicamente no habían muchos cambios. Entonces la pregunta era, ¿qué está pasando con estos pacientes que sí están demostrando manifestaciones neurológicas y que macroscópica y microscópicamente no se están viendo cambios? Entonces, como yo siempre le explico a mis alumnos, tuvimos que volver a los principios de la virología. Como dirían mis mentores, se reconoce un buen virólogo cuando echa para atrás y echa mano a dos herramientas. Uno, el cultivo celular para lograr cultivar el virus y lo otro es el uso del microscopio electrónico. El microscopio electrónico permite una resolución mucho mayor. Por eso no se llama microscópico, sino ultraestructura, porque permite llegar a las medidas nanométricas de los virus y poder identificarlos. Y tuvimos un caso muy particular de un paciente que había presentado síntomas neurológicos de descompensación de sus síntomas neurológicos de base, porque era un paciente que tenía ya un daño orgánico estructural en su cerebro a causa de una enfermedad de Parkinson. Y ahí fue cuando decidimos mirar al cerebro con un análisis ultraestructural y nos conseguimos la presencia de partículas virales en el paréntema cerebral. Y esa es la primera fotografía que documenta la presencia del virus en el cerebro. Sin embargo, eso no fue la llámica. No, no, perdóname. ¿Eso lo hacen con la persona por fuera solamente? ¿O hay también muestras de tejidos de vivos o de muertos? Recogemos muestras. Nosotros tenemos un biorepositorio de muestras de todos los órganos de los pacientes que se autopsian. Y eso permite echar para atrás y poder utilizar esos tejidos para estudios posteriores. Y eso fue lo que hicimos. Habíamos hecho una autopsia y volvimos luego a las muestras de cerebro que teníamos almacenadas, congeladas. Las procesamos especialmente para su uso en el microscopio electrónico. Y ahí fue cuando hicimos los primeros estudios de este reporte de caso. También decían que el COVID-19 atacaba los vasos sanguíneos a múltiples órganos. Y cuando veo también en la nota que hacen sobre ese hallazgo, hablan de que comprobaron que el virus SARS-CoV-2, el SARS... Eso viene de la otra epidemia que también hubo, de China, que salió que era el famoso SARS, ¿no? No, son distintos. Primero, déjame aclarar con respecto a los vasos sanguíneos. Porque yo creo que este fue, de hecho, el hallazgo más importante de nuestro estudio. Porque no era tanto que lográramos documentar la presencia de las partículas virales en el cerebro, sino cómo accedía el virus al cerebro. Y a otros órganos, ¿no? Escanear con el microscopio electrónico la barrera que separa el sistema nervioso central al cerebro del resto del cuerpo, que es un filtro poderosísimo, que es lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. En esa interfase de la barrera hematoencefálica están vasos sanguíneos, capilares cerebrales. Y esos capilares y esos vasos sanguíneos, como toda la vasculatura del cuerpo, se encuentra revestida internamente por un grupo especializado de células. Se llaman las células endoteliales. Las células endoteliales son como el pavimento que hay dentro. Y pudimos observar cómo el virus penetraba las células endoteliales y utilizaba la célula endotelial como un caballo de Troya. Penetraba la célula endotelial por el lumen de los vasos y atravesaba hacia la barrera hematoencefálica, siendo lo que se conoce un sistema de transitosis. Es decir, que el virus circula desde la vasculatura, desde la sangre, al cerebro, a través de las células endoteliales del sistema nervioso central, de la barrera hematoencefálica. Eso explica muchas cosas, Nelson. Eso explica muchas cosas, porque precisamente lo que estamos viendo, la matemática posterior, los hallazgos posteriores, ahora que vamos conociendo más del virus, nos indica que no es el virus el que causa la noxa o la injuria directa. Es la respuesta inflamatoria, inmunológica exagerada que se monta como respuesta a la infección del virus, lo que causa el daño que estamos viendo tan catastrófico en estos pacientes. Por ejemplo... ¿Respuesta que da el organismo? Respuesta que da el organismo ante el agente invasor. Esa es la que verdaderamente te causa la patología y termina por matarte. Y nuevamente vemos que las células endoteliales juegan un papel importante, no solamente en albergar el virus y que el virus traspase al sistema nervioso central o llegue a otros órganos, sino que la célula endotelial, más que ser una célula de revestimiento, es un órgano. El endotelio como un todo se considera un órgano. Y cada célula endotelial es un órgano metabólico, e inmunológico importante, porque esas células albergan una cantidad de moléculas inflamatorias que son útiles para contrarrestar infecciones. Pero que si se exagera la respuesta, subvierte el propio sistema contra el paciente, contra quien padece la enfermedad. Y esas células endoteliales tienen una cantidad de mensajeros químicos de moléculas que se llaman citoquinas, que son las que causan este famoso concepto que estamos escuchando ahora de la tormenta de citoquinas, que no es otra cosa sino una tormenta exagerada de componentes inflamatorios que sí van por el virus, pero también terminan causando un detrimento mayor a los pacientes. Y eso está íntimamente ligado a esas células endoteliales. Alberto, esto vendría a confirmar además lo que recientemente salió también otro estudio hace como dos semanas, de que afectaba muchos órganos. Correcto, pero sin embargo, y entonces volvemos a la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo se compara el SARS-CoV-2 con el SARS-1, la primera epidemia que ocurrió entre el 2002 y el 2004? Si uno revisa la literatura médica y se pone a ver el daño, la injuria a nivel de los tejidos y de los distintos órganos que causaba SARS es estereotípicamente el mismo daño y las mismas manifestaciones que hoy causa SARS-CoV-2. Básicamente es exactamente el mismo patrón de injuria tisular, el mismo daño y los mismos eventos que sobrevienen. No estamos viendo nada nuevo a lo que ya nos había susurrado al oído la primera epidemia de SARS-1. Claro, que el síndrome respiratorio agudo, que era el SARS, esa es la, fue como una gripe. Y también esa bacteria, ese microbio, ese virus, es un virus. El virus, perdón, el virus viene, vino de China también, salió en China, ¿no? Sí, los primeros reportes de la emergencia de ambos son de China, ¿correcto? Es una enfermedad zoonótica, ¿ok? Forman parte del grupo de los beta coronavirus. Los coronavirus son una familia muy grande de virus, ¿ok? Y son virus zoonóticos que transgreden la barrera del animal hacia el humano. Bueno, en este caso, tanto SARS como SARS-CoV-2 tienen como origen de ambas epidemias geográficamente la China. Pero eso no quiere decir que pueda ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Ok. Pareciera que eso nos puede llevar a tener una vacuna antes del fin de año. Las vacunas son complejas. Yo creo que tenemos, yo creo que ya tenemos suficientes prospectos de vacunas que han sido elaborados con extrema rigurosidad científica que están listos para salir. El problema es que el tema de las inmunizaciones de las vacunas es un tema altamente regulado y no se puede saltar la barrera de las regulaciones por una contingencia. Entonces, esperar la vacuna es algo sano. Yo creo que las medidas que hay que seguir tomando por lo pronto y que han probado ser efectivas como el distanciamiento social y las medidas de barrera y de protección personal son las que hay que seguir hasta que eventualmente lleguemos al momento de la vacuna. Pero no considero sano ni necesario que apresuremos los canales de la vacuna. Eso no puede suceder. No es bueno porque saltarnos los canales regulatorios nos puede meter. Oye, Alberto Pan y Mondolfi, de verdad que Alberto agradecidísimo. Además, muy complacido de que, bueno, que tengamos tan alto la bandera de Venezuela en esta situación. Así que un gran abrazo a tu familia y a todos. Alberto Pan y Mondolfi, amigos, especialista venezolano en microbiología y biología, director del laboratorio, asistente del laboratorio de microbiología del I.T. School of Medicine del Mount Sinai Hospital en Nueva York. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Nelson.